Bueno amigos, aquí os dejo un vídeo tutorial, el segundo vídeo tutorial sobre las funciones básicas del IPTT Vamos a empezar, vamos a mencionar sobre el backgrounding, sobre ignorar amigos, sobre la lista de canales efectos ocultos, que tiene efectos, mejor dicho opciones ocultas que tiene la aplicación cómo pasar de un canal a otro mediante los amigos en la zona verde luego también vamos a tener la opción de un seek out, que eso es para llamar a un amigo que esté offline y bueno, vamos a empezar, primero que nada con el background, le damos a esta opción de aquí y la vamos a mantener en off, la vamos a mantener en off porque cuando le demos al botón home la aplicación se va a mantener en segundo plano activa, va a seguir activa si le damos al on, si la dejamos en on, como podéis ver lo que va a suceder es que cuando le demos al botón home va a seguir en segundo plano pero con la diferencia de que la aplicación se pone en reposo si nos fijamos, está volviendo a conectar vale, yo la voy a mantener el background en off luego, os explico ahora mismo cómo ignorar al típico pesado del canal alguien que abuse por los privados pues bueno, tenemos que darle aquí al whisper por ejemplo, este usuario me está molestando y voy a ignorarlo le damos doble clic sobre su nombre nos sale este desplegable y tan solo tenemos que darle aquí al ignore y seguido de su nombre le damos nos sale este altavoz ya lo tenemos ignorado lo que vamos a hacer es quitarle el ignore aquí, un ignore con el mismo procedimiento doble clic sobre sobre su nombre y ha desaparecido el altavoz de acuerdo ahora os voy a enseñar unos efectos ocultos sobre la zona verde de amigos como vemos aquí tengo a todos los que los que tengo en el canal agregados como amigos por ejemplo quiero ir a este canal pues tan solo con darle dos veces sobre el nombre del usuario doble clic nos sale este desplegable y le damos aquí a tune in y aquí el nombre del canal le damos y automáticamente nos dirigimos al canal vamos a volver buenas tardes bienvenido a los locos del 36 vamos a volver buenas tardes ahora voy a enseñar una opción oculta en los amigos solo ahora mismo estamos viendo los que están online pues si deslizamos el dedo sobre sobre un amigo que tengamos seleccionado en la zona verde solo deslizando por aquí el dedo lo que va a pasar es que nos van a aparecer también los contactos que estén offline por ejemplo ahora queremos llamar a este usuario pues tan solo le damos doble clic sobre el nombre de este usuario que está offline que sale en este color gris doble clic y le mandamos un seek out vale él lo que va a recibir es una notificación como esta diciéndole que que entre al canal donde yo estoy y entonces él automáticamente vendrá aquí a este canal luego otra opción oculta otra opción oculta es darle doble clic aquí y lo que va a hacer es que va a pasar automáticamente al siguiente canal donde haya gente doble clic tac tac y hemos pasado y hemos pasado a este canal que se ve que lo he hecho mal lo he hecho mal lo que vamos a hacer vamos a darle hacia atrás doble clic y él mismo irá al próximo canal donde hay gente en este canal hay tres usuarios si le volvemos a dar él va al siguiente canal donde haya usuarios y así sucesivamente siempre donde donde hay algún donde hay algún usuario espero que que os haya gustado el tutorial espero que lo comentéis que me deis vuestra opinión y nada soy Kevin199 y os espero en el canal 133 de la IPTT aquí tenéis un amigo de la IPTT 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 Gracias.